Oye baby, una muñeca como tu nunca creía encontrar Pero llegaste a mi Figura de muñequita, que me enloquece que mujer tan bonita Me tiene loco, crazy, crazy de amor Cuando la veo late mi corazón Morena hermosa, dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos, tu eres mi vitamina Y mi fruta preferida, corazoncito bonito Te subiste a mi cabeza, quiero beber de tus besos Tu eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Mi reina cosa bonita I love you baby, de mi cielo la brisa I hold you lady, en este cuento de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz Te canta mi amor Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa Tu mi café en la mañana, tu mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida, mi luna y noches inquietas La solución al problema, tu mi canción, mi poema Eres tu amor, 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 amor Amor Tu eres mi amor, 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 amor Muñequita Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Esta melodía es para ti Corazoncito bonito Dame tu corazoncito bonito Para llenarte de besos Tu eres mi vitamina Y mi fruta preferida Corazoncito bonito Te sumiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos Tu eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Que no se te olvide mujer Amor, 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 amor Amor, amor Tu eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tu eres mi amor, 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 amor